El pasado 25 de julio se posesionó el Consejo Departamental de Juventud, entre quienes lo integran hay una sonsoneña. Es un hecho histórico que Sonsón tenga una representante ante esta entidad. Sara Ceballos fue designada no solo como representante del municipio, también es la delegada del Oriente Antioqueño. Les cuento que estos espacios de participación se dan gracias a la participación de los Consejos Municipales de Juventud, mismos que el próximo año iniciarán campañas para que ustedes, Juventudes de Sonsón, puedan hacer parte de este. Les invito para que se aploquen de estos espacios de participación que nos invitan a tener una voz y a representar a las juventudes de nuestro territorio. Yo, por ejemplo, tengo muchas expectativas con este Consejo Departamental de Juventud, ya que nos permite reconocer que como jóvenes tenemos proyectos y procesos los cuales podemos liderar y realmente representar con gratitud, con amor y sobre todo con empoderamiento, que es lo que nos unifica a todas las juventudes. Sara elevará ante la Gobernación de Antioquia y desde su posición como representante de la región, las necesidades, sueños y propuestas de la juventud de la zona páramo. Nosotros, los consejeros departamentales de Juventud, tenemos la función de verificar que los recursos que son destinados para las juventudes realmente se inviertan en proyectos que beneficien a nuestra comunidad juvenil. Así que, esto es una gran enseña para la juventud sonsoniña y sobre todo para la zona páramo, pues fuimos la única representación este año para la zona páramo. Ya es nuestro segundo logro, pues el año pasado, una joven del municipio de Nariño, Andrea Panizo, fue nuestra representante ante el Consejo Departamental de Juventud y fue ella quien le dejó este legado. Así que juntos, empecemos a hacer la voz de las juventudes antioquenias. Por ahora, la representante de la juventud sonsoneña y de la zona páramo tiene una importante responsabilidad, ya que usualmente las poblaciones de esta zona no suelen tener gran representación a nivel departamental.